... Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro informativo diario La Actualidad. Siempre le decimos, lo hacemos desde la cumbre y es un orgullo que ustedes estén siempre allí en el horario del almuerzo o tal vez de la cena, cuando se repite este programa, siempre por Canal 2 de Carlos Paz Televisión y todas aquellas personas que son cada vez más, que nos ven por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. También los invito siempre a que ingresen en su teléfono celular o en la computadora a ver nuestras notas en las diferentes redes sociales. Otra cuenta que tenemos en Facebook es Canal 2 Capilla del Monte, con material parecido, pero cada uno de los pueblos, así que allí estamos, siempre presentes. Antes que me olvide, porque tenemos muchos eventos para promocionar todos estos días, estoy viendo que Charles Pinelli nos ha mandado la ficha de Larry de Clay y Gladys Florimonti para el espectáculo de mañana 18, aquí en la Sala Luis Barti de la Cumbre, con la entrada libre y gratuita. Así que no hay excusa, tiene que ir a divertirse, dos grandes, ¿no? Larry de Clay con Gladys, un elenco de locos. Esta es la ficha, después le vamos a mostrar bien, solamente es un anticipo que le estamos diciendo de la cantidad de eventos que hay, no solamente en la cumbre, sino en toda la zona. Anoche hemos disfrutado un lindo evento que se había postergado la semana pasada por el mal tiempo, una fiesta retro al aire libre, allí en el pasaje Tazano, muy lindo. La gente se divirtió, lo disfrutó, sentados algunos en la parte restaurante, otros un poco más acá al frente del escenario. Sé que tenemos imágenes para, en este programa o en algún otro, pero les cuento que la noche de la cumbre con estas temperaturas están muy lindas. Por supuesto que sigue la repercusión por las emergencias hídricas en cada uno de los pueblos. Lo que dijo el Intendente Ovelar hace unos días aquí, que hubo un boicot en el sistema de agua de la cumbre, repercutió y mucho en la comunidad local. Así que hablaremos de eso también y por otra parte, al finalizar este informativo, hay una conferencia de prensa en la oficina del Intendente Ovelar para hablar sobre el sistema de agua y la emergencia hídrica. Así que por supuesto que allí estaremos. Vamos a comenzar, ustedes saben que este es un programa que estamos con la comunidad de la cumbre y de la zona. Y en esta época de verano, lo que hacemos justamente, emitir eventos turísticos, muchos espectáculos, porque estamos prácticamente en los diferentes pueblos. Y en esta oportunidad, en un hotel amigo del hotel gastronómico de Lutgra, donde les ofrece casi todas las noches eventos y espectáculos para sus pasajeros de lujo. En esta oportunidad, estuvimos con un grupo folclórico, Emiliano Servini, acompañado por Marisa Serrano y todo su grupo. Disfrutamos de algunos minutos de ese espectáculo. Un año más, sí, un año más acá, ¿cómo está? Buen año. Y sí, un año más acá en Lutgra. Fortunadamente nos siguen convocando y este año tratando de traer un espectáculo diferente, si bien con algunos componentes que siempre funcionan y que son también el alma y la columna vertebral del espectáculo, como es Marisa Serrano y toda su gente, y gente del Ballet de América Joven. Hoy estamos también con gente de la zona, con los chicos de acá, de Punilla, y hemos bautizado el espectáculo como La Donosa, porque era nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de ensayos. Así que estamos ahí con un repertorio, como habrás visto hoy, un repertorio nuevo. Sí, con grandes músicos. Viste, parece que hace 20 años que tocamos juntos, ¿no? Bueno, sí, son grandes músicos, estoy feliz de poder, de no aburrirme, viste, de poder tener esta dinámica que está buena. Y hoy creo que ha sido una noche, menos mal que viniste, para que la gente vea la cantidad de gente que viene, está buenísimo, toda la familia. Y bueno, es un orgullo para nosotros poder seguir recibiendo la confianza del Hotel Útil. Bueno, empezaste bien el año, Emiliano, ya actuaste en Jesús María, se viene Coquín, se viene la época de los festivales. Leo, ¿estás a pleno? Sí, sí, estamos a full, como casi todos los años, hace ya varios años, convocado en los festivales más grandes, y también, bueno, obviamente, en otros festivales no tan conocidos, pero no por eso menos importante. Yo mañana, a las 9 y media de la mañana, parto para Mar del Plata, se hace un festival que se llama Mar y Sierra, allá. Sí, claro. Así que, bueno, voy a estar ahí, la semana que viene es probable que vayamos a Mar Chiquita, y bueno, el 28 nos toca Coquín, así que, bueno, ahí estamos. Y después la Chaya, y bueno, y así, hasta Marzo. Claro. Bueno, después siempre hay un parate en temporada de baja, pero bueno, ahora disfrutándolo full. Afortunadamente, sí, disfrutando mucho, y bueno, esperando que sea un gran año para todos. ¿Proyectos como siempre, Emiliano? Yo estoy, bueno, haciendo un poco lo que presentamos de Jesús María, que es un proyecto de rescate y revalorización de danza folclórica, obviamente, pero también de música de la provincia de Córdoba, música desconocida de la provincia de Córdoba, así que vas a tener novedades de este año seguramente, porque vamos a empezar con eso. Déjale un saludo a toda la gente de acá del Valle. Un abrazo enorme a toda la gente de Pugnilla. Gracias a vos por acercarte siempre a los espectáculos que hacemos. Y bueno, adelante, buen año, y mucha energía para este año. Que nos vaya mucho mejor a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, contentos, una vez más, haciendo el espectáculo aquí en el Hotel Udra. Bueno, con un gran equipo de trabajo, Marisa, como siempre. Sí, la verdad que sí. Este año verás que cambié de compañero. Sí, lo ves. Bueno, y tengo un gran compañero, un bailarín de tango, Cristian Figueroa, de la ciudad de Cosquín. Y con mi sobrino Santiago, la parte de folclore. Es una nueva propuesta para el Hotel Udra, y el espectáculo se llama La Donosa. Bien, y los chicos, me lo decís recién Emiliano, un grupo de lujo, ¿no? Sí, la verdad que se formó. ¿Vos sabés qué? El grupo se convocó a Darío Cortés, Maximiliano Lescano, el pájaro Chelentano, y mi hermano en percusión. Bien. Bueno, empecate con todo, Marisa, siempre trabajando. ¿Vos lo tenés temporal, tío? No, todo el año. ¿Todo el año? Sí, sí, todo el año. Ya sea con folclore, con tango, en la academia. Bueno, qué gran espectáculo que brindan Emiliano Sarvini con sus músicos, Darío Cortés y todos sus músicos acá de la zona. Y el acompañamiento de Marisa Serrano también, con parte de su ballet, maravilloso, espectáculo, que se les brinda, como les digo, a los pasajeros del Hotel Udra. Esto es una vez por semana y todas las noches hay espectáculos. O sea que el hotel está bárbaro. Bueno, un poquito más lo que decía Sarvini, las próximas actuaciones, el 28, se presentan en el Festival de Cosquín, que faltan muy poquitos días. Y ya estuvo en Jesús María la semana pasada. Grande, ¿eh? Sarvini es santiagueño, creo que de origen, y está dedicado por suerte acá, muy cerca de la ciudad de Córdoba, hace muchos años, y cada tanto nos visita a la cumbre y la zona. Por otra parte, le comentaba ahí a Marisa Serrano, fuera de cámara, que a mí me gustaría particularmente aprender a bailar tango. Pero le digo, soy bastante pata dura. Digo, están todos invitados, me dice, y la posibilidad de que todos puedan aprender en sus clases particulares que hace de folclore o de tango. Quiero seguir un poquito más con espectáculos. Este primer bloque es todo espectáculo. O sea, veraniegos aquí en nuestra zona. Quiero mostrar un poquito lo que fue la actuación de John Deca, esa noche romántica y rockera, aquí en nuestra localidad de la cumbre. Pero esto fue el fin de semana, sábado por la noche. Acá hay algo que hay que atender, una tensión difícil de disfrazar. Siento algo en el aire acá, que me empuja hacia otro lugar. Y no es la primera vez, pero es difícil de superar. Hay preguntas y formas de actuar, que siempre nos hacen chocar. Y hoy sigo sin poder ver, cómo hacerte entender, que es mi forma de ser. Y si ya no da para más, no te voy a buscar, no te voy a buscar. Qué cantidad de gente que había, ¿eh? Estaba muy lindo a la noche, ¿estuvo? Acompañó. Bueno, allí estuvo Lucio de Mercado tomando estas imágenes. Primero John Deca y después el romántico de la provincia de Córdoba, Ángel Martín, que les prometo, Ángel Martín, para el día de mañana. Como les decía, este primer bloque, dedicado a espectáculos, estuve también en la posibilidad del sábado por la noche, estar en Villa Yardino. Y les vamos a mostrar ahora imágenes de lo que se llamó este evento, Elefante Nómade, organizado por la parte privada y también con la Municipalidad de Villa Yardino, fue maravilloso. Les mostramos una parte, nada más. ¿Por qué? Porque se seca. Ah, se seca más rápido. Feliz, porque bueno, yo recién me hacía una nota y decía que vean la familia constituida también. Y voy a contar algo que lo dije recién. Iba ingresando y estaba el inspector y una persona que entra, un turista, pregunta cuánto han entrado. Dijimos que no, que es gratuito. Y yo no puedo creer que esta característica de este gran evento y los artistas que hay, sea gratuito. Así que el señor es el artista. Nosotros solamente damos la cara y agradecer a cultura, obras públicas, inspección, a todo lo que hacen posible. Y ver este marco y estos artistas, a mí, es como que se te pone a piel de gasil. Siempre apoyando la iniciativa privada, Daniel, ya habíamos hablado. Sí, 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 como este evento que empezó de manos privadas, por el Elefante Nómade, este año lo hacemos en conjunto con la municipalidad. Así que es una alegría poder contar con ellos y ellos que cuenten con nosotros, porque es un gran evento. Mirá, justo ahora está empezando a tocar nada menos que el tecladista de Juan Alberto Ipideta. Así que imagínate, estamos muy felices. Viene un concierto hasta tarde y vimos muchas actividades en simultáneo. Tenemos una muralista ahí muy conocida de Córdoba pintando en directo. Artistas de jardines como Patricia Rafael, Omar Oleglia y Alfonso Teresa Martín García, que estuvieron pintando en directo. Actividades para los niños, ronda de cuentos, va a haber mapping, arte cinético con Pablo Levesari. Bueno, un montón de cosas en conjunto en un mismo lugar que la usamos por primera vez. Y estamos muy felices porque está el predio realmente hermoso, así que estamos muy felices. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Gracias y agradecer también a los directivos del CONAS que nos hacen posible este gran espacio. Gracias por estar presentes. Gracias. Bueno, algunas imágenes entonces de este evento que se llamó Elefante Nómade, que lo organizó de la parte privada, músicos locales y acompañado por supuesto por la municipalidad local, un evento multicultural con eventos musicales, como les digo. Estuvo realmente muy lindo, la parte gastronómica, la gente lo disfrutó y mucho. Esto fue el sábado por la noche. Ya llegó Jorge Eduardo Zapata para que juntos en el próximo bloque hablemos de temas locales, provinciales, nacionales. ¿Qué tema nos traerá Jorge? Eso lo veremos en poquitos minutos. Vean también nuestro espacio publicitario y ya volvemos. En el marco de los 1.100 kilómetros pavimentados en solo dos años, el gobernador Juan Schiaretti visitó tres nuevas obras. La autovía que une la bajada de las altas cumbres con la autopista Córdoba-Carlos Paz. La autovía variante Ruta 5, que conectará el Valle de Calamuchita hasta Villa Ciudad de América. Y la continuidad de la autovía Punilla desde la variante Costa Azul hasta Molinari. Tres nuevas vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida de los cordobeses. El crecimiento no se detiene. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. El gobernador Juan Schiaretti presentó el Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos. La iniciativa propone el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de centros ambientales para el tratamiento de residuos mediante el trabajo entre el gobierno y todos los municipios de la provincia. Lo que hoy ponemos en marcha es un hito importante en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la ecología. Nosotros tenemos que trabajar como redes de los diversos municipios y comunas. 100 intendentes ya firmaron su adhesión a lo que el intendente de Córdoba agregó. No habla de localidades grandes o localidades chicas. Están las 427 incorporadas para entrar en un correcto tratamiento de sus residuos. Nos va a reducir el enterramiento y nos va a multiplicar los insumos necesarios también para generar más producto de la economía circular. A su turno, el intendente de Belville, Carlos Briner, destacó el acierto de trabajar en conjunto provincia y municipio. Y este es un gran servicio más que nos vamos a dar a nosotros mismos. Reciclar, llegar a buen sentido final con los residuos sólidos, con las aguas grises, con los ecosistemas. Pero tomándolos también en lo transversal. Y esto trae muchas ventajas en ahorro de combustibles, de movilidad. El gobierno de la provincia invertirá más de 1.500 millones de pesos en el proyecto. Schiaretti sintetizó uno de los objetivos principales. Tenemos 202. El objetivo es cerrar en el año 2023 al menos 71 de esos basurales a cielo abierto en la mejora. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Compra en la cumbre, sigue los sorteos. Cada 15 días, sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, la cumbre. En la cumbre Sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Adidas, New Balance, Umbro, Nike, Kappa, Converse, Riff, Montagne, Pony, Topper, Penalty. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas, pelotas de fútbol, volei, básquet, raquetas de tenis y paletas de pádel. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tobilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La cumbre Sport, solo primeras marcas. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548 400447, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina.